Música Lo principal que voy a hacer después de que ya tengo preparada la piel Voy a aplicar mi base Ustedes pueden utilizar la base que ustedes gusten Del tono que ustedes gusten Y yo lo estoy aplicando mi base con esta Beauty Blender Y siempre la humedezco y la tengo bien lavadita Y bueno pues la aplico por todo mi rostro a toquecitos Hasta tener bien cubierto Voy a estar aplicando poquito corrector Para tapar un poco mis ojeras Y yo estoy utilizando el Pro Longwear Concealer de MAC Pero ustedes pueden utilizar el que ustedes usan Normalmente Y bueno pues seguimos Y yo también lo difumino con la Beauty Blender Música Voy a utilizar esta sombra en el color expreso Y solamente voy a sombrear mis cejas Y voy a seguir la forma que tengo Por si alguno se pregunta que por qué la tengo tan marcada Bueno pues estas cejas son tatuadas Así es de que solamente voy a seguir un poquito La forma que ya tengo Ya que no la voy a hacer muy dramática Porque Selena era una mujer tan sencilla Que solamente Yo creo que nada más se daba como que un pasón Y bueno pues vamos a seguir un poquito La forma en que ella la utilizaba Yo sé que no va a quedar igual Pero pues la lucha se le va a hacer Y bueno pues ahora en mi párpado Voy a aplicar este Paint Pad Que es una prebase Para que mis sombras se adhieran bien Y sea más fácil de trabajarlas Y bueno yo lo estoy aplicando con los dedos Lo puedes aplicar con una brochita O como tú gustes Y puedes utilizar el que con el que mejor te acomodes No necesariamente tienes que utilizar los productos que yo utilizo Así es de que utilicen lo que tengan en casa Ahora voy a utilizar esta sombra Que es de la colección de MAC de Selena Y yo lo voy a estar aplicando con esta brochita plana Y lo voy a aplicar por todo mi párpado Para sellar la base que me puse para las sombras Y este es un color carne muy hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ahora voy a aplicar un poquito de este color chocolate en la cuenca solamente para crear un poco de profundidad ya que Selena no utilizaba tantas sombras ella solamente aplicaba muy poquita sombra no era muy exagerada como ahora en estos tiempos somos y bueno pues esta brochita al mismo tiempo de aplicarla se difumina muy bien y yo lo voy a hacer el mismo paso en los dos ojos obviamente y irla difuminando de mi cuenca igual puedes hacerlo de arriba abajo o en círculos ahora con esta misma sombra que aplicamos al principio voy a crear un poquito de iluminación en mi párpado móvil y también voy a crear iluminación en el hueso de la ceja solamente para que se vea aún más resaltada esa parte a la hora de aplicar mi delineador voy a crear un poquito con este iluminador lo voy a poner en las mismas partes que lo puse en el párpado móvil y en el hueso de la ceja y esta es un poquito brillosa ya que ella utilizaba esas sombras así un poco brillositas como las que eran de antes ahora usualmente utilizamos más las mate pero antes se utilizaban mucho las que tenían como que brillitos ahora voy a utilizar este delineador en líquido que es de la colección de Selena de MAC y bueno pues el envase es muy pequeñito la brochita es muy densa la verdad que si se me dificulta un poquitito hacerlo con este aplicador la verdad que yo ya estoy acostumbrada a hacerla con la brochita y el delineador en crema y pues estoy realizando un delineado muy muy sencillo ya que pues ella así lo usaba así es de que este maquillaje no es muy muy trabajoso la verdad ahora voy a sellar mi base con este polvo que es el Skin Finish de MAC en el Medium Dark y lo estoy aplicando con esta brochita para sellar mi base voy a estar utilizando estas pestañas de Easy Glam de Vegas Night y lo voy a estar aplicando con el pegamento que viene voy a dejar unos 30 segundos si gustos puedes soplarle un poquito la pestaña para que seque un poquito más rápido cuidado no las vaya a volar y después yo siempre lo aplico con este saca cejas porque se me hace más práctico y más cómodo ya después lo voy acomodando ahora voy a estar utilizando la misma sombra de al principio y voy a estar aplicando los mismos tonos que apliqué este de mi sombra lo voy a estar aplicando en por debajo de la línea de agua exactamente los mismos tonos que apliqué ¡Gracias! voy a estar utilizando este rímel que es de la colección de Selena y bueno pues es la primera vez que lo voy a utilizar vamos a ver qué tal y bueno pues como les digo yo siempre pongo las pestañas postizas primero y ya después pongo el rímel por debajo para unirlas con las postizas y se vean un poquito más natural obviamente no son natural pero si se van a ver un poquito más unidas ahora voy a estar aplicando este lápiz delineador que lo voy a poner en la línea de agua y es un color como carne no es blanco es el W20 de MAC y bueno pues me gusta mucho porque hace la mirada aún más grandecita y aparte se mira más natural que si aplico el blanco voy a utilizar este polvo que es para contorno y también es de la colección de Selena de MAC voy a estar haciendo el contorno de la nariz la voy a hacer un poquito más ancha así como ella la tenía y bueno lo voy a estar haciendo con esta brocha que me gusta mucho es densa y se presta para hacer el contorno muy bien se ve un poquito más marcado en la cámara pero en persona pues no se mira tan marcado también depende de las luces que tengamos y eso voy a comenzar por hacer un poquito nada más de contorno en mi rostro solamente muy poquito ya ven que en ese tiempo la verdad que eso ni se usaba no se usaba para nada y bueno pues yo lo voy a hacer solamente un poquitito para hacer un poquito mis cachetitos más afilados hacer el rostro un poco más avalado como lo tenía ella ahora voy a utilizar esta paletita que es de NARS y voy a poner este rubor que me gusta mucho y vean más o menos esa es la foto que estoy haciendo y voy a empezar a sonreír un poquito en mis manzanitas y voy a poner el rubor un poquito más pronunciado ya que antes lo utilizaban como que más marcadito que normalmente y ya después solamente con esta brochita voy a comenzar en difuminar todo bueno ahora solamente voy a utilizar para marcar la línea de mis labios voy a utilizar este lápiz solamente para darle un poquito más de volumen a los labios para la hora de aplicar el labial bueno tenga más precisión ahora voy a utilizar este labial que me gusta la verdad si me gustó mucho lo único que me hubiera gustado que este color lo hubieran sacado en mate pero bueno vean ese color es un color así súper hermoso la verdad que me gustó mucho por aquí les voy a poner el nombre la verdad que me siento un poquito rara ya que muy rara la vez que utilizo los colores rojos casi siempre utilizo los neons pero y bueno solamente voy a hacer una media cola como ella la trae en la foto que me estoy inspirando en este maquillaje y bueno solamente riste un poquito mi cabello y me hice el cabello en media cola y bueno solamente me gustó mucho por aquí ¡Suscríbete al canal!